Las artes y las ciencias es el título de esta obra que nos describe uno de los momentos en la historia donde arte y ciencia se hermanaron, avanzando hacia nuevos horizontes. Estamos en plena pandemia de coronavirus y aunque pensemos que es un momento único de crisis, encontramos un paralelismo en una época remota para todos nosotros. El barroco, siglo XVII, definido historiográficamente como un siglo crítico, lleno de problemas vitales, económicos, políticos, sociales e ideológicos. ¿Algún paralelismo con la época actual? Se llegó a denominar la trilogía moderna, el hambre, la peste, la guerra. Pero justo una de las épocas de mayor oscurentismo, como contraposición vino la llamada revolución científica. Empecemos en la ciudad de Delft, en el verano de 1674. Anthony van Levenhock, comerciante de telas, acostumbrado a utilizar su cuenta hilos, que le permitía apreciar la calidad y la trama de las telas, hace un gran descubrimiento. El mundo microscópico. Levenhock, muy vinculado al mundo de la óptica, ya había sido soplador de vidrio de niño. Y experimentando, inventó un microscopio con una lente de hasta 300 aumentos. Hoy en día, con nuestra tecnología, los microscopios más modernos no pasan de los 400 aumentos. Lo que se encontró en el punzón de su microscopio fue narrándoselo a la Real Sociedad de Londres, durante 40 años a través de cartas. Al mismo tiempo, en la guardia de una casa cerca, el pintor Johannes Vermeer empleaba otro instrumento óptico, una cámara oscura. En el interior de la cámara oscura, el rayo de luz filtrado por el diafragma e intensificado por la lente, proyecta una imagen perfecta de realidad exterior. Es el principio de la cámara fotográfica. Johannes Vermeer y Anthony Van Levenhock eran vecinos y además amigos. Tanta vinculación tenían que Vermeer retrata a Levenhock siendo el único rostro masculino en su pintura, con dos temas importantes, el astrónomo y el geógrafo. Arte y ciencia caminan de la mano. Tanto es así que casi una década antes, Robert Hawke revolucionara el mundo con microscopía, primer libro que usa la palabra célula. Hawke pinta con destreza artística y exactitud los insectos como nunca antes habíamos visto, gracias a un microscopio de 30 aumentos. Enseñando los ojos poliédricos de una mosca, la pata de una pulga, la anatomía repelente de un piojo. Hawke tiene esa doble vía de artista y científico, ya que de joven empezó en el mundo de la pintura pero por razones de salud derivó hacia la ciencia experimental. El mundo de la óptica a través del vídeo estaba en auge en esta época en Europa, por lo que fue fácil el salto del mundo terrenal al celeste. El telescopio fue patentado en 1608 en Holanda por Lieberheim, pero tenemos que hablar de una figura de un español, Joan Rouget, un fabricante de lentes que según algunas hipótesis fue el verdadero padre del telescopio ya en 1590. Galileo Galileico, la obra El mensajero sideral, descubre el mundo más allá de lo terrestre, el aspecto de la verdadera luna, cubierta de montañas y cráteres, lejos de la memoria popular de astros geométricos. La primera pintura donde se representa la luna se encuentra en la Basílica Santa María la mayor en Roma, gracias a la relación de amistad y carteo entre el pintor de la obra Ludodico Cardi y Galileo. Esta publicación y todos los avances en el terreno astronómico cambia la percepción en la pintura. Ahora el cielo ya no es un plano vacío para rellenar con nubes o pájaros. El cielo tiene mayor protagonismo en la obra, como otro personaje más. Adam Sleimer en la obra Huir a Egipto representó por primera vez la Vía Láctea. El cuadro se realizó en el mismo año que Galileo apuntó su telescopio por primera vez al cielo. Al mismo tiempo, la historia natural toma un protagonismo capital durante el siglo XVII. Destacar la figura de María Sibila Merian, que hoy vuelve a ser un ejemplo de reunión de ciencia y arte. Ella fue una científica alemana precursora de la entomología, naturalista, exploradora, ilustradora, científica y pintora. Capaz de enlazar ciencia y arte a través de líneas y colores. Siendo escrúpulos a la exactitud de la realidad de esos insectos, plantas y flores. Llegando a reunir la información de más de 200 especies. La visión y la curiosidad por el micro y macro mundo, con la necesidad de observar, clasificar e ilustrar la naturaleza, mezclado la coctelera con dos ingredientes clave, la imprenta y la globalización, salvaron los problemas y crearon la sociedad del siglo XVIII. Las edades doradas casi siempre se refieren a una época después de una crisis que se resolvió con éxito e integró a la sociedad en un nuevo tipo dinámico de comunidad. Podemos hacer un paralelismo con la época actual que vivimos, porque es parte de la eclosión de la que nos queda por venir. Vivimos en plena revolución 4.0. Sostremilidad, energías limpias, big data, ecodiseño, codiseño, nuevos sistemas de producción democratizados, sensores, comunicaciones inalámbricas, inteligencia artificial. No es un simple cambio tecnológico, es un cambio de estructura económica y filosófica. Esta pandemia, como pasó en el barroco, será el salto para un nuevo paradigma.